¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos! Otra vez el defensa central ¡Hija! ¿Me puedes abrir un sobre, por favor? Que en mí no confío Tranquila, no pasa nada Venga, ¿eh? Eh, siempre yo Vamos, venga ¡Tenemos! Camerún Onana Onana, Onana, Onana ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, huevón! ¡Nos salió estupiñar! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, mi amor! ¡Bien! ¡Calma, calma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a probar suerte! ¡Venga! ¡Buena! ¿Cómo estás, Santa? ¡Vamos a probar suerte! ¡Venga, vamos! Jugador pionero asegurado ¡Venga! ¡Ok! ¡Tenemos! Es increíble Sigo con los estupiñán ¡Oh, tres estupiñán! Yo no voy a ser el mío, huevón No pelado, ¿por qué no se lo viste? ¡No! Ya sé quién no vale la cuenta ¡Cállate! ¡Venga, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, con fe! ¡Le tengo fe a este! ¡A este sí le tengo fe! ¡A este sí le tengo fe! ¿La verdad? ¡A este sí! ¡Vamos! ¡A este sí le tengo fe! ¡En este coronamos! ¡Sí o sí coronamos! ¡Venga, va! ¡Tenemos! ¡Brasil! ¡Vamos! ¡Marquiño! Te dije, en este sí tengo fe, hijo de tu madre Te dije, en este sí tengo fe Yo creo que esos no se venden, huevón ¡Venga, a ver! ¡Tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Al brillo! ¡Carajo! ¡Al brillo! ¡Al brillo! ¡Al brillo! ¡Al brillo! ¡Al brillo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡No! ¡No! ¡Mi fe! ¡Mi fe, viejo! ¡Mi fe! ¡Huevo! ¡Mi fe! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Tenemos! ¡Ok! ¡Ay, mendí! No sé de qué país es Onana Entonces me estaba ilusionando ¡Ay! No sé de qué país es Onana Entonces me estaba ilusionando ¡Huevón! ¿De qué país es Onana? ¡La puta madre! ¡Venta! ¡Ah! ¡Pero de ahí! ¡Camerún es Onana! ¡Ok! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Suiza! ¡No! ¡Este huevón que me salió a mí también! ¡Ah, no! ¡Chaca! ¡Oh! ¡Chaca! ¿Quién conoce a Chaca? ¿Quién conoce a este huevón? ¿Quién conoce a Chaca? ¡Hijo de tu madre! ¡Venga! ¡Me salió un marquiño! ¡Dame un pionero! ¡Dos pioneros! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Con dos pioneros somos felices! ¡Yo creo! ¡Tenemos! ¡Francia! ¡Ok! ¡Dembelé! ¡Uh! ¡Dembelé, Dembelé! ¡Pero Dembelé no es pionero, huevón! ¡Dembelé no es pionero! ¡O igual está bueno! 117 de JRL es bueno. Pero... ¿Y los pioneros? ¿Y los pioneros? ¡Venga! ¡Dale pioneros, carajo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tenemos! ¡Italia! ¡MD! ¿Quién es esa? ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Quién es esa, carajo! ¡Bien! ¡Pionero! ¡Un pionero! ¡Uno de cuatro! ¡Uno de cuatro! ¡No está mal! ¡Uno de cuatro! Creo que no está mal. Creo. ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Mane! ¡Mane! ¡Mane no es pionero tampoco! Bueno, no ha salido repetido por lo menos. ¡Venga! ¡Tenemos salido Mane! ¡Seguimos! ¡Sin repetido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Delantero! ¡Juliancito! ¡Ala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Están saliéndole! ¡Están saliéndole buenas cartas a este hijo y su madre! ¡Pero no le salen pionero! ¡Eh! ¡Pero le están saliendo! ¡Buenas cartas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Le están saliendo buenas cartas, huevón! ¡Contra King King! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Portugal! ¡Uy! ¡Yogochota! ¡Espero no lo tengas! ¡Espero no lo tengas! ¡Uy! ¡Otro pionero más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos pioneros y una buena cantidad de 117! ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Vamos a abrir más! ¡Vamos a abrir más cosas! Por si acaso Tenemos ahí varias cuentas El surfista me escribió igual por otra cuenta ¡Perdón! Alejandro me escribió por otra cuenta Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Francés! ¡Leventero! ¡No! Este no es... ¡Turam! ¡Aquí cago todo! ¡Aquí cago todo! ¡Eh! ¡Aquí! Y entregamos que a Marquinhos Por 8000 puntitos A probar suerte en busca de pioneros aquí A ver qué tal sale esto ¡Vamos! Tenemos el primero ¡Ojo! ¡Camina! ¡Nigeria! ¡Ok! ¡Nigeria! ¡Uy! ¡Ococha! 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 ¡Luchito Díaz por 2 y 1 pionero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos! ¡Argentina! ¡Uy! ¡Zanetti! ¡Zanetti! ¡Sí! ¡Zanetti! ¡Pionero! ¡Dos pioneros! ¡Dos Luchito Díaz! ¡Uf! ¡Te lo encargo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tenemos! ¡Esta bandera del carajo! ¡No sé quién es! ¡Pero tenemos a Traoré! ¡Sí! ¡Me falta historia! ¡Que sí! ¡Que me falta un poquito de historia! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ojo! ¡Colombia! ¡Hacktrick! ¡Otro Luchito Díaz! ¡Hacktrick! ¡Huevón! ¡Tres Lucho Díaz! ¡Ahí a bestialidad! ¡Tenemos Francia! ¡Ok! ¡Y este es Dembélé! ¿Sí? ¡Sí! ¡Paris Saint Germain! ¡Tenemos Dembélé! ¡Ok! ¡Bien! ¡417! ¡Dos pioneros! ¡Creo que está bastante bien! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Puede ser! ¡Uy! ¡Otro Zanetti! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias! ¡S Leopoldo! ¡Uv! ¡S Leopoldo! Gracias por ver el video.